Ay. Latif. Tu mamá ha estado en la cama desde que regresó. Así es, abuela. La revisé, se veía pálida. No dejes sola a tu mamá, a Latif. Todo este estrés podría afectarla y podría enfermarse, ¿de acuerdo? Sí, yo la cuido, abuela. Está bien. Señora Simet, el señor Serhat tiene una herida. ¿Qué? ¿Qué? Serhat. Elido, ayúdame. Se metieron en problemas por mi culpa. Moléstense conmigo. No diga eso, Rustem, por favor. Sumrut, háblale a tu mamá y a tu hermana. Ya nos vamos a la casa. Yo los puedo llevar. Rustem, no van a ir a ningún lado. Se quedarán aquí. ¿Por qué? Hasta que todo esto termine, lo mejor es que se queden aquí. No deberían salir hasta que atrapen a esos hombres. Todos están en peligro. Sihan, si quieres, quédate. Encontraste a Rustem y es mi manera de agradecerte. No. Estoy bien, gracias. Ya me voy. Tahir, ve por el auto de Sihan. No es necesario, yo lo haré. Ve, Tahir. De acuerdo, señor. Mira, solo quiero pedirte una cosa de mercado. Protege a mi hija. No le quites la mirada. Lo tienes que recordármelo. Ella está salvo conmigo. Serhat, 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 querido. Ay, no puede ser. ¿Qué te sucedió? ¿Cómo estás, Serhat? ¿Qué querían de ti? ¿Qué querían? ¿Qué quieren de nosotros, esos mafiosos? Serhat, estás herido. Estábamos preocupados. Está bien, solo fue un accidente. No es nada. Es mejor que nos vayamos. Vamos para acá. Sumrut, se quedarán aquí. ¿Qué significa? ¿Vivirán en la casa? Así es, se quedarán. ¿Te das cuenta de lo que haces? Esos hombres están tras el señor Rustem. Nos arriesgarás a todos. Tenis tiene razón, Serhat. Los problemas los seguirán hasta aquí. No los quiero aquí. Tampoco nosotros. Sumrut. Hasta que atrapen a esos hombres, nadie puede salir de la casa. No puedo creer esto. Y Zik también vive aquí y la estás exponiendo. Señora, no sé quién sea usted, pero no queremos incomodar a nadie. Vámonos, hija. Nadie va a salir de esta casa. Es mi última palabra. Hija, Serhat es el nieto de la señora Zimed y por culpa del tonto de tu papá, lo apuñalaron. Esa mujer no nos dejará en paz. Hay que esperar a que todo se calme. Mamá, ya regresaron. ¿Cómo dijiste? Ay, vamos, hija. Anda, vayamos. Vamos a ver qué. ¿Estás bien? Sí, gracias. Tienes que descansar. Me... Me tengo que cambiar esto. ¿Podrías ayudarme? Está bien, le llamaré a Tahir. Sumrut. No, 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 no. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, neyden, neyden, geceden. Şalkı vurur pencereden, bacadan, dağlar kışmış, yolcum üşürmüş, nasıl edem ben. Uyan, 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 yar sinene, sar beni, dağlar kışmış, yolcum üşürmüş, nasıl edem ben. Uyan, 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 yar sinene, sar beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Uyan, 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 ya dağlar kışmış, yolcum üşürmüş, nasıl edem ben. Yüce dağ başından aşırdın beni Neydem neydem yar beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışmış, yolcum üşümüş Nasıl edem ben Madem soysuz gönlüm bende yoktu Neydem neydem yoldu Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışmış, yolcum üşümüş Perişanım ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar haramı, açma yaramı Perişanım ben Si te vas... Ah... Llegó la enfermera Como escuchó a los demás, se preocupó y quiso acompañarme ¿Estás bien? Sí, claro Enséñame tu herida Mira... Está grande No te preocupes, está bien Y si sangra... Si te duele... No te convertirás en un ángel como mi mamá, ¿verdad? Ten cuidado, papá Ten cuidado, papá Mi amor, nunca te voy a abandonar Siempre voy a... Siempre voy a estar contigo No te preocupes Con permiso Desearía que hubieras preguntado antes de regresar Tenis... Sabes muy bien por qué estoy aquí, ¿no? Te dije lo que sentía y te abrí mi corazón Pensé que me entenderías Pero tus planes eran otros, ¿verdad? No tengo ningún plan Claro Al principio no los tenías Te fuiste de la casa como una mujer con dignidad Pero... Cuando te pedí que te alejaras El valor de Serhat se elevó Y ese orgullo se desvaneció en el aire Te equivocas Pero no pienso discutir contigo Sin vergüenza Y Sig te quiere mucho Pero a ti ni siquiera te interesa No te preocupes No voy a regresar Sí, eso lo sé, amigo Serhat ya tiene esposa Y no te dejaré vivir en esta casa Bella durmiendo Eso lo aseguro Entonces Serhat se casó con Denise Y tienen una hija Pobre Zunrut ¿Cómo va a superar esto? Mi querida hija, pobre Papá ¿Qué sucede? No Tenemos que irnos No podemos seguir en esta casa Anda Papá ¿A dónde van a ir? A casa Oye, ahora no, papá Hija, no sabía lo que sucedía Ese Serhat me escuchará Esto no es posible ¿De qué estás hablando? Ese hombre estuvo a punto de morir por tu culpa ¿Cómo puedes decir tal cosa? ¿Qué? ¿No eres agradecido? ¿Y las cosas que ella ha vivido? ¿Sólo ella tiene que sufrir? Papá Mira, yo sé que te fuiste para protegernos Pero esos hombres te están buscando Y si te sucede algo Mira, nos quedaremos hasta que el problema se resuelva Después, si no quieres, no pasaremos frente a su puerta No podemos pasar ni una hora lejos uno del otro Hoy ha sido un día bastante difícil Y no sé ni por dónde empezar No sé ni cómo decirte Espero que ya abres tus ojos preciosos Te lo contaría todo mirándote Y me mirarías como antes lo hacías Serhat ¿Y si? ¿Cómo entraste aquí? ¿Quién es? ¿Por qué está en la cama? Está durmiendo Como la bella durmiente ¿Puedo contarte un secreto? Sí ¿Conoces ese cuento de hadas? Ajá Es la princesa de ese cuento ¿Lo dices de verdad? Lo juro Ven aquí Arriba Así que te gustan los cuentos de hadas Antes de que mi mamá se fuera al cielo Me contaba cuentos Mi papá también lo hacía Pero luego lo olvidó Y no volvió a hacerlo ¿Cómo se llamaba tu mamá? Nergis Pero yo le decía Melody de cariño Pero mi papá me dijo Que mi mamá no se fue Dijo que las madres nunca se van Cuando cierras los ojos Hop Aparece y puedes verla Te llevaré a tu habitación No, no quiero Pero Denise estará preocupada por ti No voy a regresar con ella Me quedo con la bella durmiente Les contaré un cuento de hadas a las dos ¿Te parece? De acuerdo Le daremos a la princesa sus medicinas ¿Por qué le das medicinas? ¿Para despertarla? No le des medicinas Se despertará con un peso Ojalá fuera así de fácil Que yo la bese y después Se despierte Oye, mi amor Hoy tenemos una visita En nuestra habitación ¿Te agrada? ¿Quieres que se quede aquí? ¿Quieres que se quede aquí? ¿Quieres que se quede aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Marie! ¿Qué haces aquí? Sí, está ahí Sentada junto a su hijo ¡Mire por ella! ¿Acaso no has...? ¿El futuro de Selja todavía está celosa de esa mujer que está en cuerpo? No me agrada que le casé eso a Baz Deja que la niña se una con su padre. ¿No es lo que buscamos nosotros? Yo estoy haciendo todo lo que me has dicho. Pero tenemos que respetar las retas mientras más que no quiere dedicarse de su hija. No debes acercarte tanto a tu hija. Piense en el primero que te pagaré. Está bien. Todo lo que te obligas. Está bien. ¿Me das agua? Sí, claro. Espera. Aquí tienes. ¿También tienes una marca de nacimiento? Sí. Mi mamá la llamaba Media Luna. Mira, yo tengo la misma marca. ¿La ves? También es como Media Luna. No lo sé. Tú ponle el nombre. Así la dejaremos. De acuerdo, como tú quieras. ¿Ese es tuyo? El teléfono es mío. ¿Toma las fotografías. ¿Toma las fotografías? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, a mí me gustan las fotografías, pero mi papá no tanto. A él le gustaban antes, cuando mamá vivía. Tu papá se enfada contigo. No. Antes estaba todo el tiempo sonriendo, pero ahora siempre está triste. ¿Puedo tomar una? Sí, claro. Sonríe a la cámara. Sonríe a la cámara. Ervah-ı eselden, levh-i kalemden. Bu benim batımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilmem tecellimi yoksa ki kader. Beni bir vefasız zara yazmışlar. Bilmem tecellimi yoksa ki kader. Beni bir vefasız zara yazmışlar. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Bilmem tecellen. 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 ¿Qué hago? Voy a llamar a la enfermera. Espera. Espera. ¿Qué niña tan dulce? Sobre todo. De pronto, buena verdad. No importa. No importa. Mi dueña mucho. ¿Sumrut? Algo que te saque. No la digas. ¿Sumrut, puedes oír? ¿Sumrut? ¿Sumrut? No despierte. Sobre el padre despierta, por favor, despierta. Descifí. ¿Fuera? Quiero ir al baño Bien Acompáñame ¿Todavía no despierta? Sí, sigue dormida Si la besamos al mismo tiempo, puede que despierte Bueno, vamos a besarla Creo que todavía tiene mucho sueño Te llevaré al baño ¡Suscríbete al canal!